West Side Story Todo se complica cuando un antiguo miembro de los Jets se enamora de la hermana del líder de los Sharks. La producción original de Broadway debutó en 1957 y fue nominada a seis premios Tony. El tono oscuro de la obra, sus sofisticadas melodías y escenas de baile, y el acercamiento a los problemas sociales de la época marcaron un punto de inflexión en el teatro musical estadounidense. La música de Bernstein mezcló varios estilos, incluyendo sonidos de jazz evocadores de la época, así como ritmos latinos. Además, recurrió a algunas de las técnicas tradicionales de composición de ópera. Se ha convertido en uno de los musicales más frecuentemente montados, y muchos lo consideran la mejor composición de Bernstein. Cats Cats es un musical compuesto por Andrew Lloyd, a partir de la colección de poemas Alpossum Book of Practical Cats de Elliot. Su obra gira en torno a la tribu de los Gatos Gélicos, durante la noche en que toman la elección gelical, y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Entre las obras más conocidas se encuentran Gélicos Cats, Gélicos Songs, The Goombie Cats, y la más reconocida a nivel mundial, titulada Memory. Esta obra se ha representado en más de 40 países, es reconocida a nivel mundial. La Bella y la Bestia es un musical con música de Alan Mekin, letra de Howard Ashman y libro de Linda Wolverton. La Bella y la Bestia cuenta la historia de un frío príncipe de sangre, que se ha transformado mágicamente en una criatura antiestética, como castigo por sus formas egoístas. Para volver a su verdadera forma humana, la bestia primero debe aprender a amar a una joven hermosa y brillante a quien ha encarcelado en su castillo encantado antes de que sea demasiado tarde. La versión teatral de La Bella y la Bestia incluye varias canciones de Alan Mekin que no aparecían en la película original, además de los temas presentes en la cinta de animación. El Rey León es un musical basado en la película de Disney de 1994 con libretos de Roger Allers e Irene Mekchi, canciones de Elton John y Tim Reyes, dirigido por Yul Taymor. El espectáculo está producido por Disney Chachical y se caracteriza por el empleo de máscaras de animales y marionetas de gran tamaño para representar a los diferentes personajes. La producción original de Broadway se estrenó en 1997 y desde entonces el musical ha sido puesto en escenas en numerosos países a lo largo de todo el mundo. La versión teatral de El Rey León presenta algunas modificaciones respecto a la película original, incluyendo escenas nuevas. Los Miserables es una novela del poeta y escritor francés Víctor Hugo, publicada en 1862, considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. La novela, de estilo romántico, plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que se había inspirado en Bidoc, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional Francesa, para crear a los dos protagonistas y que la historia de su país le había inspirado para situar el contexto histórico. Por ese motivo, los personajes viven la rebelión de junio de 1832 y los posteriores cambios políticos. Además, el autor analiza los estereotipos de aquel momento y muestra su posición a la pena de muerte. En su núcleo, al fin, la novela sirve como una defensa de los oprimidos, sea cual sea el lugar o situación sociohistórica que viva. La novela ha sido ayudada a múltiples musicales y películas.